y aquí el lema es bendito es el nombre de Cristo que a pesar de los heredores bendito es el nombre de Cristo sino que se acerque a él porque usted sabe que él no es igual que los hombres mi alma dura Dios, aleluya santo es el Señor que no importa en la situación en que nosotros nos encontremos mi alma dura Dios, avanza el Señor no es igual que el hombre mi alma dura Dios porque nosotros tendemos a traicionar mi alma dura Dios, avanza santo es el Señor Jesús, mi alma dura Dios no es igual a decepcionar porque muchas veces nosotros nos decepcionamos solo mi alma dura Dios, aleluya santo es el Señor porque solo mi alma dura Dios porque cuando alguien está conmigo siempre en cualquier mi alma dura Dios, dificultad santo es el Señor y en una dificultad que no esté mi alma dura Dios, avanza santo es el Señor porque yo espero que siempre esté ahí no está, ya yo me decepciono porque esperé más de esa persona mi alma dura Dios, aleluya mi alma dura Dios, aleluya el Señor rogará por nosotros el Señor está rogando por ti mi alma dura Dios para que tú te vuelvas a Jehová mi alma dura Dios para que tú le busques gloria a Cristo para que no hagas oído ser mi alma dura Dios, avanza porque Él dice en su palabra mi alma dura Dios que Él no vino al mundo gloria a Cristo para condenarlo sino para que el mundo sea salvo por Él mi alma dura Dios, aleluya santo es el Señor Jesús mi alma dura Dios, aleluya oh Cristo vivir reina y hay muchas personas mi alma dura Dios que dicen pues es que no estoy preparado mi alma dura Dios es que no estoy preparada para venir al camino del Señor aleluya es que yo tengo que hacer esto tengo que hacer aquello para después arrepentirme gloria a Cristo santo es el Señor y el Señor no quiere eso mi alma dura Dios santo es el Señor Jesús Él dice venir a mí todos los que estén cargados y cansados y yo os haré descansar mi alma dura Dios aleluya no te está diciendo que arregle tu problema mi alma dura Dios entonces venga Él mi alma dura Cristo porque nuestra hermana Andreina cuando predicaba ayer decía mi alma dura Dios con otra palabra que Dios nos llama capacitados mi alma dura Dios que Él capacita a los hombres y mujeres que Él ha llamado mi alma dura Cristo aleluya santo es el Señor Jesús mi alma dura Dios ven con tu carga donde el Señor alabanza santo es el Señor Jesús mi alma dura Dios ven con el trabajo mi alma dura Cristo santo es el Señor Jesús alabanza que Él te hará descansar pero en sus brazos mi alma dura Cristo porque si tú te quedas ahí siempre diciendo que yo voy a ir mi alma dura Dios pero cuando arregla un problema santo es el Señor siempre Satanás te va a meter en más problemas para que no puedas llegar aleluya santo es el Señor Jesús aleluya y a su nombre gloria a Cristo santo es el Señor el Señor rogará por ti mi alma dura Dios aleluya santo es el Señor Jesús mi hermana Andreina ayer estaba predicando mi alma dura Dios alabanza y ella decía que el Señor no conoce mi alma dura Dios hablándole cuando Moisés mi alma dura Cristo le digo al Señor alabanza santo es el Señor que era tardo para hablar mi alma dura Cristo santo es el Señor Jesús mi alma dura Dios alabanza pero no sabiendo que era Cristo santo es el Señor que el Señor dice en sus palabras que de lo insignificante de lo que no era nada mi alma dura Dios eso llamó a Él para avergonzar a los que se creen algo bendito sea el nombre de Cristo porque hay personas porque se creen aleluya santo es el Señor Jesús que tienen una buena educación una buena mi alma dura Dios profesión alabanza santo es el Señor creen que van a pisotear a otro mi alma dura Cristo santo es el Señor mi alma dura Dios y sin embargo el Señor coge a personas que no saben leer y le enseñan a leer mi alma dura Dios pero la vista de ellos para que ellos sepan que no fue porque son algo mi alma dura Cristo sino porque así el Señor los permitió mi alma dura Cristo santo es el Señor Jesús y yo meditaba en algo bendito sea el nombre de Cristo y yo digo que en el mundo yo no me creía nada santo es el Señor porque yo era una basura de Dios en la cual el Padre le plació hacer algo precioso mi alma dura Cristo santo es el Señor no es que no tenemos que creer grande aquí en el Evangelio bendito sea el nombre de Cristo pero si alguien importante mi alma dura Dios porque ya el Señor nos cambió ya el Señor nos limpió mi alma dura Cristo ya el Señor nos acogió y hizo algo maravilloso mi alma dura Cristo santo es el Señor Jesús mi alma dura Dios mi alma dura Dios mi alma dura Cristo santo es el Señor Jesús todo el mundo es cristiano mi alma dura Dios a la distancia mi alma dura Dios yo puedo verlo de errores de todo el mundo mi alma dura Cristo pero cuando nos acercamos y nos metemos en el proceso de eso mi alma dura Dios podamos ver los sufrimientos mi alma dura Cristo podamos ver mi alma dura Dios aleluya santo es el Señor Jesús porque sufren muchas personas mi alma dura Dios y es por servirle a Dios por serle fiera a Él bendito es el nombre de Cristo gloria a Dios esa es la palabra del Señor que esto es solamente para valiente gloria al Señor Jesús aleluya santo es el Señor y muchas veces nos ven como cobarde mi alma dura Dios no sabiendo que los cobardes son aquellos mi alma dura Dios que no dejan ese mundo mi alma dura Dios que no dejan esa inmundicia bendito es el nombre de Cristo gloria a Dios y nos ven como locos mi alma dura Cristo no ven mi alma dura Cristo santo es el Señor es su alabanza como que ya no somos nada mi alma dura Cristo santo es el Señor y no se dan cuenta de la Cristo santo es el Señor que están cayendo en el locho mi alma dura Dios sola avanza gloria donde el príncipe de este siglo lo quiere meter mi alma dura Dios sola avanza pero aún así el Señor extiende su misericordia cada día bendito es el nombre de Cristo aún el Señor lo libre de accidentes de muerte bendito es el nombre de Cristo donde ellos mismos tienen que testificar gloria a Cristo santo es el Señor que fue un milagro bendito es el nombre de Dios pero ni aún así se vuelven a Dios ni aún así le buscan bendito es el nombre de Cristo porque dicen es que más bueno es del leite bendito es el nombre de Cristo es que mira aquella persona yo lo veo santo es el Señor que siempre está buscando de Dios santo es el Señor y no lo puede superarse bendito es el nombre de Cristo gloria a Dios es que nosotros nuestras coronas estén en el cielo bendito es el nombre de Cristo gloria a Dios bendito es el nombre de Dios se alabanza y sabemos que aunque duremos bendito es el nombre de Cristo 20, 30, 40 años aquí mi alma de Dios toda una eternidad en el cielo será mejor bendito es el nombre de Cristo santo es el Señor procede a durar 20 años bebiendo cerveza gloria a Cristo cuando llegue mi alma de Dios el día de su muerte bendito es el nombre de Cristo y se encuentre gloria a Cristo en aquel lugar bendito es el nombre de Dios salabanza santo es el Señor donde ya no hay vuelta atrás mi alma de la Cristo donde día y día van a recordar cada palabra bendito es el nombre de Dios que se le fue dada mi alma de la Cristo santo es el Señor Pedro fue una persona que tuvo muchos errores mi alma de la Dios santo es el Señor y muchas personas critican sus actitudes mi alma de la Dios salabanza pero lo que pasa es que el que está cerca del Maestro bendito es el nombre de la Cristo sus errores tendrán que ser manifiestos para así poder cambiar de día en día mi alma de la Dios aleluya santo es el Señor porque si veamos mi alma de la Cristo cuando Jesucristo mi alma de la Dios fue mi alma de la Cristo santo es el Señor Jesús aleluya a la cruz en el camino Pedro era el único que estaba con él los discípulos estaban esparcidos mi alma de la Dios aleluya gloria a Cristo santo es el Señor y a su nombre Jesús está rogando por ti mi alma de la Dios alabanza gloria a Cristo santo es el Señor y Pedro en una ocasión gloria a Cristo santo es el Señor cuando Jesús le reveló lo que le iba a pasar presentó en un sentimentalismo mi alma de la Dios humano bendito es el nombre de Cristo gloria a Dios alabanza y él dijo no permita que te acontezcan tales cosas mi alma de la Dios aleluya pero él estaba hablando humanamente gloria a Dios porque no es fácil mi alma de la Dios humanamente hablando te quitan un padre o una madre del lado bendito es el nombre de Cristo a una persona que a pesar de tus errores bendito es el nombre de Dios aún no te ha desechado bendito es el nombre de Cristo gloria al Señor porque cuando tú estás muy cerca de mucha gente gloria alabanza santo es el Señor esa persona aprenden a ver tus errores bendito es el nombre de Cristo gloria a Dios y dependen como sea santo es el Señor aprenden santo es el Señor Jesús alabanza aceptar de estar y como tú eres bendito es el nombre de Cristo pero somos nosotros los que tenemos los errores que tenemos que entender bendito es el nombre de Cristo de cambiar bendito es el nombre de Dios aleluya no porque una persona te diga cambia bendito es el nombre de Dios sino porque nosotros entendemos que somos nuevas criaturas bendito es el nombre de Cristo gloria a Dios aleluya santo es el Señor y que humanamente hablando no todo el mundo está aceptando una gente con mal carácter bendito es el nombre de Cristo gloria al Señor Jesús ellos te aceptan gloria a Cristo santo es el Señor por ustedes pero nosotros tenemos que cambiar bendito es el nombre de Dios aleluya así también pasaba mi alma gloria a Dios con Pedro gloria a Cristo santo es el Señor Jesús aleluya Jesús lo aceptó mi alma adora a Dios alabanza gloria a Cristo todo lo de él lo malo que tenía fue manifiesto y así poder cambiarme mi alma adora a Dios aleluya gloria a Cristo santo es el Señor si se va la palabra si se va la palabra no dice que fue Marco ni fue Mateo gloria a Cristo que ya hablaron mi alma adora a Dios que empezaron a predicar y se convirtieron tanta gente sino que fue Pedro bendito es el nombre de Cristo gloria al Señor Jesús alabanza mi alma adora a Dios aleluya porque hay mucha gente que está de lejos bendito es el nombre de Cristo gloria al Señor Jesús con eso no voy a decir que no se van a salvar gloria a Cristo santo es el Señor pero el que está de cerca conoce más al maestro bendito es el nombre de Cristo si tienes una búsqueda bendito es el nombre de Jesús contante con el maestro entonces vas a tener una intimidad mi alma adora a Dios aleluya gloria al Señor Jesús alabanza Jesús está rogando por ti santo es el Señor alabanza oh mi alma adora a Cristo dice la palabra del Señor mi alma adora a Dios aleluya que Jesús mi alma adora a Dios intercede por nosotros delante del Padre bendito es el nombre de Cristo aún en ese mundo mi alma adora a Dios alabanza Él está ahí pidiéndole al Señor alabanza no lo mate mi alma adora a Cristo santo es el Señor que Él va a venir Él nos pierde la esperanza aunque nos conoce bendito es el nombre de Cristo gloria a Dios alabanza porque no es fácil para una gente entregarse por completo aleluya santo es el Señor ser masacrado mi alma adora a Dios aleluya ser escupido mi alma adora a Dios y aún así gloria a Cristo santo es el Señor Jesús alabanza estar ahí esperando con los brazos abiertos santo es el Señor Jesús que los que no lo conocen vengan a Él mi alma adora a Dios que aquellos que han dado mi alma adora a Dios gloria a Cristo santo es el Señor la espalda al Señor alabanza Él no cree todavía mi alma adora a Dios que no va a volver bendito es el nombre de Cristo gloria al Señor Jesús aleluya porque en el mundo si eso somos nosotros mi alma adora a Dios hay un adagio mi alma adora a Cristo que dice que la esperanza es el último que se pierde bendito es el nombre de Cristo gloria al Señor y si eso somos nosotros cuanto más el Señor aleluya gloria al Señor porque cuanto de lo que estábamos aquí no veíamos hoy mi alma adora a Dios aleluya buscándole al Señor adorando bendito es el nombre de Cristo santo es el Señor Jesús porque cuando yo me convertí yo le puedo decir ahora mismo que no sé cómo pasó nada mi alma adora a Dios desde el momento en que me convertí mi alma adora a Dios cómo cambié mi alma adora a Dios y cómo el mismo Señor me alejó de muchas personas mi alma adora a Cristo que yo pensé que eran ellos que se iban a alejar y al final fui yo mi alma adora a Dios aleluya gloria a Dios porque yo entendía mi alma adora a Dios alabanza santo es el Señor que buscará a Dios no era cualquier cosa bendito es el nombre de Cristo y mi madre me dijo a mí santo es el Señor si es para tú estar de que hoy gloria adora a Dios alabanza santo es el Señor mejor salte de ahí mi alma adora a Dios porque a Dios no se pone de relajo bendito es el nombre de Cristo gloria al Señor es su alabanza y si tú dices tu ropa y la cambias santo es el Señor no te vuelvas a comprar en más mi alma adora a Dios aleluya se ve un poco fuerte pero eso me ayudó mi alma adora a Dios aleluya santo es el Señor porque de alguna manera ella también veía gloria al Cristo santo es el Señor que con Dios no se relaja santo es el Señor a Dios no se pone de relajo solamente nos ponemos nosotros mismos pensando que lo estamos poniendo a él de relajo santo es el Señor Jesús aleluya gloria a Dios alabanza y cada una de las personas que estamos en este lugar damos testimonio de que verdaderamente hemos conocido del Señor aleluya de que verdaderamente el Señor ha hecho algo maravilloso en nosotros gloria a Cristo que nos vemos en el espejo mi alma adora a Dios alabanza y veamos que somos diferentes mi alma adora a Cristo santo es el Señor Jesús aleluya gloria a Cristo santo es el Señor Jesús alabanza porque Dios no hace nada pequeño lo que hace en nuestra vida es grande aunque los demás lo vean pequeño mi alma adora a Dios santo es el Señor Jesús mi alma adora a Dios aleluya muchas veces muchas veces dicen en este mundo adora a Dios porque el que mata mata porque el quiere eso es mentira mi alma adora a Dios alabanza son poseídos por un demonio mi alma adora a Dios y muchas veces matan y no se acuerdan de nada cuando ese demonio lo suelta mi alma adora a Cristo santo es el Señor Jesús el Señor está rogando por nosotros por ti gloria adora a Dios santo es el Señor para que te acerques a él aleluya oh mi alma adora a Dios porque buscar del Señor no es cualquier cosa mi alma adora a Dios tengamos una fe y una certeza que en ese mundo no la teníamos mi alma adora a Cristo santo es el Señor gloria a Cristo santo es el Señor santo es el Señor sabemos que si estamos enfermos en ese mundo a lo mejor acudimos a médicos y nos quedamos con enfermedad mi alma adora a Dios alabanza pero aquí muchas veces no vamos al médico bendito es el nombre de Cristo y tengamos la fe de que el Señor nos va a sanar mi alma adora a Cristo gloria al Señor santo es el Señor la que tenía satelar pesada y abendigo y Daniel mi alma adora a Cristo santo es el Señor sepa oh rey mi alma adora a Dios que aunque el Señor aleluya santo es el Señor no nos sacare mi alma adora a Dios no nos librare santo es el Señor Jesús alabanza no nos vamos a postrar mi alma adora a Cristo santo es el Señor porque tenían algo seguro mi alma adora a Cristo santo es el Señor y es que el Señor aleluya le está volando una vida eterna santo es el Señor cuando se acabara todo mi alma adora a Dios gloria a Cristo santo es el Señor Jesús gloria al Señor porque estando aquí en la tierra corremos peligro mi alma adora a Dios avanza hoy nuestro hermano santo es el Señor había una visita y dice un hermano allá santo es el Señor Jesús aleluya gloria a Dios que por causa de los escogidos mi alma adora a Dios avanza los días serán acortados bendito es el nombre de Cristo gloria a Dios y si eso nosotros con una fe y con una esperanza y es la misma Biblia que lo dice bendito es el nombre de Cristo que será ese mundo mi alma adora de alabanza santo es el Señor Jesús alabanza que no tienen el Consolador con ellos mi alma adora a Dios que no tienen el Espíritu Santo mi alma adora a Dios aleluya y están bajo el maligno porque la palabra lo dice bendito es el nombre de Cristo gloria a Dios oh mi alma adora a Cristo y a su nombre gloria gloria al Señor Jesús en la panza oh mi alma adora a Cristo gloria a Dios nosotros amando del Señor somos perlas preciosas algo verdaderamente hermoso que el Señor hizo mi alma adora a Dios santo es el Señor mediante a su Hijo mi alma adora a Cristo gloria al Señor Jesús porque así le dijera a cualquier persona mi alma adora a Dios aleluya que diera su Hijo mi alma adora a Cristo santo es el Señor por amor a solamente una o dos personas mi alma adora a Cristo o porque vea a otro a juzgar a sentir a tu Hijo gloria a Dios para que aquel se salvare mi alma adora a Cristo yo estoy seguro que no la haría mi alma adora a Dios aleluya santo es el Señor Jesús sin embargo le entregó mi alma adora a Cristo santo es el Señor Jesús aleluya y aparte de que lo entregó y si fuera que lo hubiesen matado y ya santo es el Señor pero avergonzaron mi alma adora a Cristo santo es el Señor Jesús caminando mi alma adora a Cristo siendo azotado mi alma adora a Cristo y al final los que quedaron avergonzados fue hecho mi alma adora a Dios aleluya porque las palabras del Señor dicen gloria a Dios gloria a Cristo que el acto del decreto mi alma adora a Dios avanza santo es el Señor Jesús fue rompido fue abolido mi alma adora a Dios santo es el Señor Jesús aleluya dice que el velo se rasgó mi alma adora a Dios y por causa de Jesucristo morir así de esa manera gloria a Cristo nosotros hoy tenemos la oportunidad de venir y adorarle abiertamente mi alma adora a Dios aleluya gloria al Señor porque antes tenía que ser medio a una persona santo es el Señor Jesús alabanza mi alma adora a Dios que tenía que santificarse de una manera sobrenatural gloria a Cristo santo es el Señor llevando cordero mi alma adora a Dios alabanza oh mi alma adora a Cristo pero hoy el Señor dice mi alma adora a Dios que Él no le aprecia un corazón con Cristo y humillado mi alma adora a Dios aleluya gloria al Señor Jesús alabanza que ya no se place de holocaustos mi alma adora a Dios aleluya santo es el Señor Jesús aleluya solamente ven a Él mi alma adora a Dios alabanza y Él te dará mi alma adora a Cristo santo es el Señor una vida eterna mi alma adora a Dios una vida que después de la muerte está llena de esperanza mi alma adora a Cristo dice que la muerte ya no será mi alma adora a Dios aleluya gloria al Señor que no va a haber más llanto mi alma adora a Dios no va a haber más dolor bendito es el nombre de Cristo gracias a Dios Jesús está rogando por ti mi alma adora a Dios aleluya gloria al Señor y a su nombre gloria y al nombre de Cristo gloria y a su nombre gloria gloria al Señor Jesús mi alma adora a Dios aleluya oh mi alma tienes que bendecirte amado de mi alma rey de gloria oh mi alma tienes que adorar al Señor aleluya santo es el Señor Jesús oh bendito es el nombre de Cristo hasta aquí mi parte bendito es el nombre de Dios y la persona que prosigue por este lugar aleluya oh santo es el Señor Jesús Me...